¿Con qué estás tratando de pasar el puzzle del capítulo 6 en Devil Within y por más que intentas, no puedes? Bueno, pues el día de hoy te voy a enseñar a resolverlo. Al principio nos dan esta pistota, 3, 5, 9 y 7. Si se dan cuenta, el 3, 5 y 9 están tachados, excepto el 7. Lo que tenemos que hacer aquí es colocar cuerpos en las camas 3, 5 y 9. Aquí la 3 ya tiene su cuerpo ahí. Después vamos a ir a esta, que es la 5. Activamos esta palanca. Después de donde está la 7 nos vamos a este otro lado. Activamos la cama que no tiene número. Y ya por último regresamos a la 7, le quitamos el cuerpo que tiene ahí. Y vamos a empezar a escuchar unos soniditos. Y ya vas a poder pasar el pasillo sin ningún problema. Pero bueno, si te gustó este pequeño video, no olvides dejar tu poderosísimo like. No olvides suscribirte para más tips, más tutoriales y más gameplays así bien chidos aquí en Alhambrix Gaming. No olvides seguirme en Facebook y traer el link está acá abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Alhambrix y los veo en el siguiente gameplay. ¡Gracias! ¡Gracias!